Solo un paz, lo aire que un flex. Un parche super delgado y flexible con la máxima concentración de hidrocaína de venta libre. Que se adapta al cuerpo para aliviar el dolor justo donde duele. Además, es super adherente. Solo un paz, es buena medicina. Poshmark es el ingreso extra perfecto. Hay muchas cosas que puedo vender, como mi ropa, bolsas y mucho más. Es tan fácil que solo tomo un minuto subirlo. La verdad, no puedo pensar en otro ingreso extra mejor. Es un pionero de la música urbana. Un ícono, una leyenda. Otorga el reconocimiento latin EMA Pioneer al... El Capitán Yandán, Dynasty. Latin American Music Awards, jueves 25 de abril a las 7 por Univisión. De lunes a viernes, siéntese quien pueda. Con información privilegiada que no encontrarás en ningún otro lugar. Mantente al tanto de los acontecimientos más recientes en la industria del entretenimiento. Sientese quien pueda, lunes a viernes, a las 3 por Univisión. Así, creo que algunos de ustedes están preocupados por el hecho de que estoy tomando la compañía. Bueno, rest assured, compañía en great hands. Marci, hit the vid. Homes.com. We've done your homework. Now that is worth celebrating. I love it. Thank you. Homework. Very clever. Very clever. Ding dong. Homes.com. Oh, no. Con Chewy, recibe remedios contra pulgas antes de que comience la picazón. O después. Pero antes, siempre es mejor. Good job. Ahorra el 20% en tu primera compra de farmacia y recibe la siempre a tiempo. Dile a tu padre que un seguro de vida es importante para proteger a nuestra familia. Ustedes no necesitan un seguro de vida. ¿Ya olvidaste lo que le costó a Luisa el funeral de su papá? Nosotros no queremos algo así para ustedes. Eso sí es verdad. Con United of Omaha Life Insurance Company, las pólizas comienzan desde solo 6 dólares con 38 centavos al mes. Oye, como que ya me estás convenciendo. Gracias, hijo. Cuando quieran. Si tienes entre 45 y 85 años, puedes obtener hasta 25 mil dólares de cobertura para gastos finales con United of Omaha. Tu aceptación está garantizada. Tus primas nunca subirán. Tu cobertura nunca disminuirá. Y los beneficios se pueden pagar en tan solo 24 horas. Llama al 800-814-7260. Eso es, 800-814-7260. No esperes. Llama ya. United of Omaha, soy Lina. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué es lo que te trae por aquí? Decidí pasar. Llena de envidia, Sirín atacará de nuevo. ¡Ay! Mujer, en sus últimas semanas, esta noche a las nueve, por una visión. ¡Ya casi listo! No vas a quedarte cruzado de brazos, ¿verdad? ¿Pero la aseguranza me va a pagar? Esos no son de fiar. Tienes que estar atento. Para nuestros abogados de los defensores, lo principal es proteger tu bienestar. Si te lastimas porque alguien te chocó, luchamos, luchamos, luchamos por ti. Y puedes confiar en nuestros 40 años de experiencia. Llama al 1-800-222-3636. ¿Lotito? Tu coche tiene el poder de ayudar a salvar vidas. Descubra cómo la donación de su vehículo no deseado puede tener un impacto duradero en la lucha contra el cáncer de mama. Se puede donar un automóvil no deseado o sin usar en casi cualquier condición, llamando al número que aparece en su pantalla hoy. Su donación apoyará el trabajo vital de Susan Comen en investigación, atención al paciente, unidad y acción. Donar su automóvil es simple y rápido. Incluido un servicio gratuito de recogida y su donación califica para una deducción de impuestos. Llame al número que aparece en su pantalla y únase a nosotros en nuestra misión. Imágenes de vigilancia captaron este accidente que un conductor perdió el control de...